Muchas gracias, muchas gracias Gemma. La verdad que me hace muchísima ilusión poder compartir este inicio de curso y las primeras palabras en nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada de bienvenida y de gratitud a la Universidad de las Islas Baleares. La verdad que siento mucho no poder estar con todos vosotros allí como me hubiera gustado, pero no podía renunciar a compartir con vosotros lo que creo que es el tema de nuestro tiempo, el futuro de la ciencia y cómo educar una nueva generación de científicos. Los que estáis ahora en primero comenzáis una aventura que os va a convertir en lo que seréis en el futuro, profesionales de la química, científicos y realmente os necesitamos. El mundo tiene enormes retos y contamos con todos vosotros para crear esas soluciones, no solamente descubrirlas sino también hacerlas realidad. Parte de lo que os voy a comentar hoy es un viaje hacia el futuro de la química con una reflexión también que creo que es importante, que es que os hagáis protagonistas de vuestra propia formación. En la universidad os vamos a dar las herramientas para que aprendáis y los conocimientos básicos, pero eso no quiere decir que sea suficiente. Hoy os voy a dar un vistazo, os voy a abrir la puerta a donde está el futuro de la química y veréis que no está todavía en los libros y es vuestra oportunidad, vuestra obligación también de alguna manera formaros continuamente, no solamente durante vuestra experiencia en la universidad sino más allá. Sin embargo, es una realidad, la forma en la que enseñamos química ha cambiado muy poco en los últimos 10, 20, 30 o 50 años. En general es un profesor que comparte unos conocimientos que están en un libro de texto con unos alumnos que en principio participan poco en el proceso del aprendizaje. Y lo que es más importante, en mi opinión, es que la brecha entre lo que nosotros enseñamos en clase y lo que ejerce el profesional de la química cada vez se va a ensanchar más. Este fue el tema del editorial que escribí para Chemical Engineering News, la revista de la American Chemical Society que titulé The New Chemist, en el que compartía ya algunas de las ideas que os voy a comentar hoy. En él ya indicaba que las máquinas han sido capaces de superar a los científicos tanto en la habilidad de llevar a cabo predicciones como también para llevar a cabo el diseño de experimentos químicos. Y por eso el papel del químico en el futuro va a estar en relación sobre todo a hacer las preguntas adecuadas. Y por eso quiero empezar, y quizá os sorprenda, pero lo he pensado, quería empezar con este cuadro. Creo que algunos lo reconoceréis, es Ronda Nocturna, es un cuadro de Rembrandt de 1640, famoso pintor holandés del barroco. Y quería comenzar con este cuadro porque un grupo de científicos de datos y de expertos en inteligencia artificial hace un par de años se dedicaron a digitalizar con enorme resolución todos los cuadros que conocemos de Rembrandt, de este pintor holandés, para digitalizar, tener en datos todas estas imágenes. Y una vez que tuvieron estos datos, pudieron extraer todos los patrones, las relaciones, las distancias, los colores que hacían de un Rembrandt un Rembrandt. Incluso también hacer una radiografía de la superficie del cuadro para incluso conocer el tipo de pincelada que hacía este autor. Y luego imprimir, imprimir un cuadro con tecnología 3D para 346 años después pintar este Rembrandt que cualquiera de nosotros reconocía, podría reconocer como un cuadro que podría reconocer como un cuadro de este pintor holandés, pero que en realidad él nunca pintó. Reconociendo todos los retratos que tenemos a día de hoy de Rembrandt, ordenadores fueron capaces de proponer y de pintar este cuadro que tiene todas las características de un Rembrandt. Basados en este éxito, los responsables del Rijksmuseum, donde se encuentra este cuadro, digitalizaron con enorme resolución ronda nocturna para poder resolver un problema que llevaba siglos preocupándoles. Y es que el cuadro original, el cuadro que se expone en el museo, está mutilado. Hace un par de siglos se recortó parte del cuadro porque no cabía la pared de la sala donde se estaba exponiendo. Y esta parte del cuadro se perdió para siempre. Gracias a la inteligencia artificial y a la habilidad de los ordenadores de reconstruir lo que todavía faltaba y a la digitalización de este cuadro, los científicos de datos que trabajaron en este problema fueron capaces de completar la ronda nocturna y poder volver a verla tal y como la pintó Rembrandt hace ya más de 300 años. Voy a compartir ahora con vosotros una pieza musical, espero que se escuche, no he tenido ocasión de compartirlo. Si no se escucha no pasa nada, pero vamos a intentarlo a ver si se escuchara esta pieza musical. Bueno, como podréis imaginar, he traído esta pieza musical porque de forma similar a un conjunto de ordenadores se le dio la posibilidad de escuchar diferentes obras musicales y se les pidió que estageran los patrones para poder componer de nuevo una obra que hoy seríamos incapaces de distinguir si le había compuesto un humano o un ordenador. Como todos sabéis, a lo que me estoy refiriendo en estos minutos iniciales es al test de Turing. El test de Turing se supera cuando un ser humano es incapaz de distinguir una conversación que mantiene con un ordenador de aquella que mantiene con otro ser humano. Y os cuento todo esto porque en el año 2018 se superó el test de Turing en la química. Este Nature del 2008 es, en mi opinión, un paper seminal que abre una nueva etapa en la química. Yo lo explico de forma muy sencillita. En un test doble ciego se le dio a un grupo de científicos y a un ordenador el reto de sintetizar o de llevar a cabo una ruta sintética para la preparación de diferentes moléculas. Un tercer grupo de humanos independientes, expertos en química orgánica, fueron incapaces de distinguir qué rutas sintéticas habían propuesto los ordenadores y qué rutas sintéticas habían propuesto los humanos. Y de hecho, cuando se llevaron al laboratorio las rutas sintéticas propuestas por los dos conjuntos, los ordenadores habían predicho rutas más eficaces que daban rendimientos más altos. Y esto en realidad no nos sorprende porque, por muy experto que sea uno en química orgánica, el ordenador tiene la ventaja de poder encontrar patrones en toda la literatura científica de una forma muy precisa. Nosotros somos incapaces de retener toda la literatura científica, ni siquiera en nuestro campo más concreto de investigación. Y es aquí donde los ordenadores nos pueden ayudar muchísimo. Esto fue en 2018 y ya los autores, conscientes de la importancia de este avance, en su resumen final del artículo, mirar qué visión tenían más potente. Ellos hablaban de equipar a las máquinas con los medios para que puedan aprender de la rica historia de la química. ¿Qué concepto más potente? Que las máquinas puedan aprender de la rica historia de la química para, de esta manera, que nos ayuden en la síntesis química y así ayudarnos a resolver los grandes problemas de la humanidad. Como digo, esto fue en 2018 y desde entonces muchos científicos han hecho exactamente eso. Le han permitido a los ordenadores, leyendo artículos científicos, que aprendan química. Para luego hacerles algunas de las preguntas más fundamentales. Y obviamente, pues el primer reto que se les dio a los ordenadores no podría ser otro que pedirles que pusieran en una gráfica, en una tabla, todos los elementos que generaran su propia tabla periódica. Y esto fue un artículo que explicó también el Nature al año siguiente de este doble, es decir, pasar desde Tugui. Como conocéis, esta es nuestra tabla periódica y en pocas horas los ordenadores fueron capaces de generar esta que os muestro en la izquierda. Bueno, alguno me podría decir, bueno Javier, en realidad no es una tabla periódica, eso es un enjambre de elementos. Pero si la miramos con más atención, podremos ver que en realidad aquí se ocultan informaciones muy importantes. Los ordenadores inmediatamente se dieron cuenta que había elementos que tenían una enorme tendencia a oxidar, a ganar un electrón. Y los identificaron y los ordenaron de forma correcta, flúor, cloro, glomo y yodo. También se dieron cuenta que había algunos elementos que tenían mucha tendencia a perder un electrón, que eran metales, que eran muy ligeros, que reaccionaban violentamente con el agua y aquí ordenó a todos los elementos alcalinos. Y por cierto, nos dijeron los ordenadores que el hidrógeno quizá no debería estar en el grupo 1, porque obviamente sus propiedades eran muy diferentes al resto de los elementos de su grupo. Obviamente los ordenadores también muy rápido fueron capaces de identificar que había un grupo de elementos que no reaccionaba con el resto. Pero cuando se les dio algunos elementos de un grupo un poquito más complejo, como el grupo 13, pues los ordenadores nos dijeron que en realidad, por mucho que nosotros insistamos que los elementos del mismo grupo comparten las mismas propiedades, pues que en el grupo 13 las propiedades son muy diferentes y que el boro y la lupo de la cantidad, aparte de configuración electrónica, comparten pocas propiedades y que comparten muchas más en realidad con los semi-metales. Y finalmente los ordenadores agruparon a los elementos que forman moléculas diatómicas o nucleares que nosotros colocamos en diferentes grupos, pero que tienen propiedades muy similares juntitos. Y luego hay una propiedad increíblemente importante que la tabla periódica no es evidente, y que de hecho lo que hacemos es pintar a los elementos de otro color para destacarla, que es la radioactividad. Y los ordenadores se dieron cuenta que esta era la más importante que tenía, por ejemplo, elementos de fuente de precio, que era más importante colocarlo con el resto de elementos radioactivos que con su propio grupo. Con todo esto no os quiero decir que haya que cambiar la tabla periódica, pero sí que los ordenadores han sido capaces, en cuestión de horas, de ordenar los elementos, todos los elementos que conocemos, de una forma muy racional, y encontrar tendencias que a nosotros nos han costado siglos descubiertas. Pero si pudiéramos hacer una pregunta a los ordenadores que supieran toda la crítica que sabemos hoy en día, ¿qué pregunta le haríamos a un ordenador que supiera todas las respuestas? Obviamente la pregunta que yo le haría y que le haríamos muchos de nosotros es, ¿cuál es el origen de la vida? Y esta es exactamente la pregunta que le hicieron un conjunto de científicos polacos, que les dieron a los ordenadores estas moléculas que se encontraban en la tierra prebiótica, antes de que tuviéramos la vida, las moléculas se encontraban en el planeta antes de que hubiera vida, y en este Science del año 2000, ya estamos acercándonos, el año pasado, estos científicos publicaron este trabajo, que a partir de estas moléculas, reacción a reacción, los ordenadores encontraron las etapas, el cómo la naturaleza fue capaz de preparar, de sintetizar estos ladrillos de la vida. Paso a paso, estas son todas las reacciones, diferentes generaciones que permitieron a los ordenadores identificar 53 moléculas bióticas, ladrillos de la vida, porque son moléculas colares, solubles en agua, que forman enlaces de hidrógeno. Y aquí hay un pequeño resumen que no me resisto a compartirlo con vosotros, porque fijaros, simplemente con nitrógeno, con metano, con agua, los ordenadores se han encontrado en la vasta literatura científica, los pasos individuales que le han permitido a la naturaleza para moléculas muy complejas y muy importantes para la vida, como el ácido cítrico, que es el ácido del ciclo de Krebs, la glicina, que es el hipercimiento más sencillo, o algo tan característico y tan vital como el ácido úrico, que es el producto del catabolismo de purinas, que tenemos en la orina de la mayoría de los seres vivos, por lo menos de los mamíferos. Pero, sin embargo, el descubrimiento más importante, que yo creo que ha sido junto con el descubrimiento de CRISPR-Cas9, el hallazgo científico más importante que hablamos del siglo, fue alfa, fue la posibilidad de predecir cómo se pliega una proteína conociendo únicamente su secuencia de aminoácidos. Mirad, sabemos que hay más de 200 millones de proteínas y es imposible predecir cómo se va a plegar porque existen 10 elevado a 143 formas de plegar una proteína, eso es más que átomos que existen en el universo. Gracias a técnicas como la cristalografía de rayos X, hemos podido conocer la estructura tridimensional de 170.000 de estas 200 millones de proteínas. ¿Qué es lo que han hecho los científicos de AlfaFord? Muy sencillo, como ya conocemos cómo se pliegan 170.000 proteínas, se les ha dado esta información a los ordenadores para que saquen tendencias, utilizando redes neuronales profundas, reconozcan patrones dentro de la sucesión de aminoácidos y nos permitan predecir cómo se pliegan las proteínas. Y efectivamente, pues como podéis ver aquí en estos gráficos, azul es el predicho en el verde, el que se conoce, estos autores ahora, gracias a la inteligencia artificial, han hecho posible lo que pensábamos que era imposible, predecir el plegamiento de proteínas a partir de sus temperos de aminoácidos. Algo que sin duda va a revolucionar la biomedicina. Y aquí podéis ver un poco, este es el equipo de DeepMind, su oficina de Londres, con este problema de cómo predecir, y al día de hoy era hasta hace un poco imposible, predecir cómo se pliegaban proteínas, y lo resolvieron, como se indicaba, a través de varias iteraciones, y sobre todo, dándole al ordenador la información estructural de las proteínas que ya conocemos. Y así este equipo, y además durante la pandemia, aquí podéis ver una conversación de algunos de ellos, describir cómo, efectivamente, lo que ellos decían a nosotros, y lo que dice a nosotros, pues realmente este equipo ha sido un éxito increíble, y veis que ahora se puede llegar a predecir la estructura de proteínas con una precisión mayor del 90%. Y mirad, esto no es nada, esto no es nada si ahora lo acortamos a la robótica. Y hasta ahora la robótica era algo como esto, un brazo medio tonto, que si era capaz de coger el Dependorf, ya nos parecía que había hecho algo extraordinario, una máquina enorme para una tarea tan sencillita como poner un Dependor dentro de una centrífuga. Esto no es el futuro de la robótica. La robótica se parece más a esto. Este robot ha trabajado durante una semana solo en un laboratorio, llevando a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio de forma independiente. pesada, separación, filtración, recolección de datos. Y cada vez que analizaba una muestra, los resultados se los daban a un ordenador que le ayudaba a interpretarlo y a proponer un nuevo experimento. Y con esto, en cuestión de una semana, ha hecho posible lo que en una tesis o en un departamento de investigación de una empresa parecía ilusión. Es esto. Y esto es un artículo de Nature del año pasado. Al robot, un robot que ha trabajado solo durante una semana, acoplado a un ordenador, se le dio el reto de mejorar la eficiencia de un catalizador para la evolución de hidrógeno. Y mirad lo que pasa. Esto es días y abajo el número de experimentos. Los humanos durante la semana prácticamente no consiguieron mejorar la eficiencia de este catalizador. Sin embargo, el ordenador y el robot que hacía lo que pedía, pues día a día consiguieron mejorar la eficiencia de este catalizador hasta prácticamente no poder mejorarlo. A partir del quinto día ya la eficiencia la habían multiplicado casi por diez veces. Pero sin duda la combinación de inteligencia artificial y robótica va a ser una herramienta imprescindible en el laboratorio del futuro de la clínica. Y aquí nos plantea una pregunta que yo creo nos estamos haciendo todos. Si los ordenadores van a poder proponer experimentos científicos mejor que nosotros y los robots lo van a intentar ser capaces de llevarlos a cabo de forma más reproducible y más segura ¿cuál es el papel del químico en el químico? Y eso es lo que me gustaría responder ahora durante el resto de la conferencia. Y parte de eso es hacer las preguntas correctas. es pedirle al robot y al ordenador que mejore la eficiencia del catalizador adecuado que nos ayuden a resolver los grandes problemas de nuestro tiempo y sin duda los objetivos de desarrollo de los hospitales son esa guía esa única ruta que nos van a ayudar a dar sentido a toda esta potencia que nos da la tecnología. Mirad muchas veces se nos preguntan los químicos cuál es el símbolo de nuestra profesión y la inmensa mayoría de veces decimos que es la tabla periódica que la tabla periódica es el icono de la química si no el icono de la ciencia pero en mi opinión hay un símbolo más humilde más sencillo que representa mejor nuestra ciencia y esa es la flecha. La flecha resume lo que en realidad es la química la industria de la transformación y es la manera también en la que pensamos y enseñamos química como pasos únicos de transformación una adicción una adicción una adicción y sin duda es una forma adecuada de enseñar la química pero esta forma lineal súper simplificada de enseñar la química tiene algunos problemas precisamente sobre este tema he estado trabajando en los últimos diez años escribir mi primer este artículo con Peter Atkins una presentación sobre la educación de la química y luego edité para Wiley este libro de más de 800 páginas que tiene 30 capítulos con algunos de los mayores especialistas en educación química para tratar entre otros temas cómo pensamos y cómo enseñamos nuestra profesión y creo que para empezar a pensar sobre nuestra profesión no hay imagen más poderosa más potente que este flujo de materiales que es en realidad una fotografía de lo que es la industria aquí cada año extraemos de la tierra y transformamos 1.400 millones de toledadas de derivados del petróleo transformamos más de 500 millones de toledadas consumimos más de 250 millones de toledadas de agua buena parte de todo esto que extraemos de la tierra se convierte en residuos cosas que no queremos y una porción que está entre el 30 y el 50% lo transformamos en productos útiles pero incluso el problema que vemos es que estos productos útiles no están pensados no están diseñados para poder volver a utilizarlos y este este gran proceso de la industria química que transforma materia clima en productos útiles es un proceso enormemente lineal en este flujo de materia y el problema no va a ser sino a que arrancarse de acuerdo con el globo que me da outlook del año 2017 al 2030 y el 2030 está el mismo el tamaño del volumen de negocio de industria química va a pasar de 3,47 trillones de dólares a 6,6 trillones de dólares y no podemos consentir que el impacto sobre el cliente de la industria química también se duplique por eso en mi opinión el mayor reto de la química para el futuro el mayor reto de la química para el futuro será desacoplar crecimiento económico de impacto sobre el medioambiente esto es fundamental no podemos doblar el volumen de nuestro negocio y a la vez el impacto que tiene sobre el medioambiente y para cambiar esto solamente hay una forma que es la economía circular además vamos a ver enormes cambios de precios lo que se llama volatilidad de mercado mirad esto es el precio del isopropanol en marzo del 2020 cuando nos llegó la pandemia mirad que pasó con el precio del isopropanol se duplicó en cuestión de una semana y lo que fue todavía mucho más disruptivo el precio del barril de crudo que estaba en torno a 50 dólares durante 3 o 4 años en abril del 2020 en pleno confinamiento cayó a menos 37 dólares pagaban dinero para que no desembarcaran el crudo y lo siguieran almacenando porque ya no había mayor capacidad de almacenaje y como digo esto solamente se puede cambiar si pensamos si diseñamos la química de una forma completamente diferente una química circular y esto es el tema por si alguno quiere leerlo con más detalle el tema del artículo que escribí para el país química circular cómo construir una nueva economía a escala molecular poner la química en el centro de la economía circular porque esta magia de poder recuperar y reutilizar todo lo que producimos solo se va a realizar si tenemos una química diferente este fue el tema también quizá para una comunidad diferente no fue para el país en este caso se publicó en el llevante que me publiqué hace unas semanas una nueva ruta una nueva química una nueva ruta para esta década que comenzamos ahora en el que pasemos de esta ciencia y esta industria lineal de la transformación A y B para dar C en la cual lo único que queremos es maximizar digamos la constante de equilibrio de esta reacción producir tanto C como sea posible y eso parece que es un logro importante primera si no nos preocupamos de que hacemos con C cada vez vamos a tener mayor impacto sobre el medio ambiente por eso hay que diseñar ya cada uno de los pasos para que cada producto sea también en principio materia prima para el siguiente paso porque así es como opera la naturaleza y es la única manera de pasar de una ciencia y una industria extractiva que va sacando de la naturaleza diferentes productos a una circular que esté diseñada a escala molecular para poder recuperar y reutilizar todo lo que producimos esto puede parecer un sueño digamos académico pero de hecho se puede hacer y en este artículo que escribí para Scientific American lo explicaba y os lo voy a explicar ahora a vosotros con dos ejemplos extraordinarios esto fue un artículo que se publicó hace un par de años en Nature Chemistry estos autores publicaron una nueva serie una nueva familia de plásticos termoplásticos que son muy difíciles de reciclar de una forma elegantísima lo que hicieron fue incorporar en la estructura del plástico estos enlaces dinámicos de icetonamina que con un tratamiento muy sencillo se pueden abrir de forma que los monómeros de estos polímeros se puedan polimerizar de una forma muy sencilla para generar los plásticos pero luego con un simple tratamiento con ácido sulfúrico se puedan desensamblar recuperar cada uno de los monómeros y luego producir una y otra vez los plásticos y aquí vemos como estos autores han sido capaces de recuperarlos a 100% una eficiencia del 100% no dejar ningún residuo 0% de residuos y veis aquí como lo están reciclando separando de otros plásticos y recuperándolo como digo al 100% ¿verdad? elegantísimo ponen unas unidades que pueden desensamblarse y así pueden recuperar el plástico indefinidamente y de nuevo otros autores en este caso de la Universidad de Constanza en Alemania hicieron algo realmente genial en la estructura del polietileno de alta densidad uno de los plásticos que más utilizamos y que como su nombre indica polietileno no contiene ningún lugar donde podamos hacer un ataque para desensamblar el polímero introdujeron unos puntos de ruptura unos puntos que vienen de policarmonato poliéster para que con una solbólisis un tratamiento muy sencillito en este caso con metanol de nuevo se puede desensamblar los monómeros de trástico aquí lo veis y de nuevo recuperar al 100% los monómeros y generar este polímero que tiene unas propiedades excelentes aquí veis diferentes materiales que se han impreso con impresión 3D con este polímero y que se pueden reutilizar cientos de veces esto es una nueva forma de pensar en los plásticos para que ya están diseñados a escala molecular de forma que su recuperación y su reutilización sea mucho más sencilla otro de los temas que quería compartir con vosotros es como la química está dándonos unos descubrimientos realmente increíbles increíbles para luchar contra el cambio climático y en este artículo lo que destacaba era esta nueva generación de catalizadores que nos permiten transformar CO2 en cantidad de cosas y os voy a contar apenas unos ejemplos el que a mí me parece más sorprendente es este artículo de nuevo hace unos pocos años que se publicó en Science investigadores de la Universidad de Toronto consiguieron transformar CO2 en etileno con una eficiencia del 70% utilizando solamente agua y corriente eléctrica algo realmente increíble con energía renovable CO2 y agua fueron capaces de generar etileno es decir fijar CO2 es decir reducir las emisiones de CO2 generar emisiones negativas y producir una materia prima para generar plásticos es decir ahora los plásticos pueden ser un sumidero de CO2 con una eficiencia del 70% el año pasado en Nature elevaron esta eficiencia hasta lograr mantenerla por 190 horas utilizando este recubrimiento con cationes del dividido la que estaba decía la que me sorprendió en la superficie lo que es más sorprendente este mismo año hace unos meses otro grupo de investigadores basados en este descubrimiento llevaron esta eficiencia hasta casi el 90% o sea transformar CO2 en etileno con una eficiencia del 90% me gustaría que os hicierais cuenta de lo difícil que esta reacción si al etileno lo ponemos con una llama genera le ponemos un mechero genera una llama que da una energía enorme y genera CO2 aquí estamos haciendo justo lo contrario estamos llevando el CO2 otra vez a un combustible al etileno y se hace con una eficiencia del 90% de forma muy selectiva es un descubrimiento realmente increíble pero si hay un avance en la conversión del CO2 que realmente parece magia es la fotoconversión de CO2 en cantidad de diferentes productos y os voy a poner una película porque creo que solo con un vídeo se transmite la magia de esta conversión estos investigadores de Panasonic en Corea del Sur son capaces de transformar CO2 simplemente con luz solar en este fotoelectrodo que genera en este caso ácido fórmico que está coloreado en azul solo con luz solar pero bueno parece que el ácido fórmico no es muy complejo bueno estos autores en este caso de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey son capaces mirad lo que digo desde CO2 y agua CO2 y agua aire y agua con energías renovables producir de forma selectiva estos dos compuestos químicos tan complejos en metil glioxal tres carbonos y dos oxígenos e incluso dos tres furanodiole tienen cuatro carbonos y tres oxígenos fijad que molécula más compleja a partir de CO2 y no me resisto a mostraros este ciclo que es como ellos proponen que se alteran estos compuestos porque es un ejemplo excelente de química circular como el CO2 se va añadiendo molécula a molécula desde formaldehido al ligeraldehido el metil glioxal luego el butanal proceso de ciclación y finalmente el furanodiole solo entra CO2 y agua en estas fechas solamente entra CO2 y agua y estamos sacando moléculas complejísimas claro uno me podría decir claro Javier pero esto es una cosa de una universidad esto tendrá un rendimiento bajísimo será muy caro hacerlo no no es que esta gente ha hecho una empresa Renew CO2 y está vendiendo estos productos metil glioxal y furanodiole a precio de mercado no a partir de crudo sino a partir de CO2 y agua y esto me permite comentaros la siguiente parte de mi presentación de la importancia de la transferencia de tecnología esta gente no solamente ha hecho un descubrimiento fascinante transformar CO2 y agua en moléculas orgánicas complejísimas sino que además han montado una empresa y están vendiendo estos productos químicos a precio de mercado precios que ellos obtienen de CO2 y de agua a partir de su catalizador patentado volví a comentar de forma muy breve ahora mi propia experiencia transferiendo tecnología como ha dicho Gema yo hice mi postdoc en MIT y allí me propuse aplicar la nanotecnología para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de uno de los sectores más grandes más contaminantes y más conservadores de la industria química que es la refinería llegué a MIT con mucha ilusión para resolver un problema que es los hidrocarburos se transforman en el interior de unos catalizadores que se llaman eolitas y que permiten romperlos craquearlos en unidades más pequeñas ¿cuál es el problema? el problema es que existen moléculas mucho más voluminosas ramificadas que no pueden entrar en el interior del catalizador y entonces producen coque y finalmente ceodos con nuestra tecnología somos capaces de generar poros mucho más grandes por los cuales pueden viajar estos hidrocarburos de forma libre sin ningún problema llegar a los sitios activos del catalizador romperse y generar las moléculas que deseamos sin generar ese coque sin producir ese ceodos esta es una imagen ahora real de microscopía de transmisión electrónica reconstruida a través de difracción de electrones de la estructura de esta ceolita que además tiene estas autopistas moleculares estos canales por los que los hidrocarburos pueden viajar craquearse y producir las moléculas de interés como digo este descubrimiento lo hice mientras estaba en el MIT en Boston con toda la seguridad y todos los recursos del mundo y decidí crear una empresa dejar la seguridad de MIT y de Boston decidí empaquetarlo todo e irme a Oklahoma a algo que no se parecía en nada a MIT de hecho se parecía mucho más a esto este es el laboratorio por decirlo de alguna manera que encontramos en Oklahoma y aquí la foto está muy bien porque en el interior el laboratorio era mucho peor cuando entramos esta era la pinta que tenía el laboratorio y por qué me fui de MIT a Oklahoma me fui allí porque en esta ciudad trabajaba Marvin Johnson que es uno de los mayores en el área de investigación que se había jubilado y había decidido trabajar conmigo simplemente para ver si esta tecnología podía ser escalable y podíamos generar una empresa en torno a este negocio y efectivamente con ese trabajo fuimos capaces de conseguir mucha inversión generar un equipo de Geoclajoma me volví a la costa este a Princeton y allí pues ya sí pudimos producir cantidades muy importantes de catalizador y tener un laboratorio con profesionales que nos permitieron llegar a un acuerdo muy importante con Grace con una multinacional la más importante de síntesis de catalizadores y estos son finalmente en una sola transparencia el resultado de más de 10 años de trabajo son resultados reales de la mayor refinería de Estados Unidos nosotros le habíamos dicho que íbamos a reducir en un 10% las emisiones de coque la producción de coque y efectivamente fuimos capaces de reducir muchísimo la misma cantidad la cantidad de coque y producir más combustibles y más olefinas estos números no parecen muy grandes pero mira producido a dólares son entre 20 y 50 millones de valor adicional que le damos a esta refinería simplemente por utilizar estos catalizadores con estas autopistas moleculares y esto es muy importante para el medio ambiente porque la refinería es generar muchísimo CO2 de hecho es uno de los mayores generadores de CO2 de la industria química ¿por qué es esto? bueno porque como digo los catalizadores se desactivan forman coque que es esta cosa negra que cubre y desactiva el catalizador y para eliminarlo pues lo que se hace es se calienta mucho 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 se quema y ahí es donde se produce el CO2 bueno pues lo que hacemos nosotros reduciendo la cantidad de coque es reducir las emisiones de CO2 hasta el punto de que si todas las generías se reducirían las emisiones más de un millón de toneladas de CO2 al año que es una cantidad muy muy simple poco antes de la pandemia en junio de 2019 Grace adquirió nuestro negocio y hoy en día lo comercializa en todo el mundo imaginaros pues la sensación para una persona que se fue pues sin saber mucho sin hablar muy bien inglés sin ninguna experiencia profesional lo que significa irse a Estados Unidos crear una empresa un equipo conseguir poner un catalizador en refinerías de todo el mundo y gente que el mayor productor de catalizadores en el mundo compre tu y hoy en día la está comercializando en todo el mundo y con esta sensación pues os quiero compartir lo que para mí es uno de los grandes elementos que tiene la profesión química y en general la ciencia y es que hoy vemos que los descubrimientos que hacemos son cada vez más increíbles tenemos herramientas que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos ni siquiera soñar y las necesidades también son cada vez mayores sin embargo esta brecha entre la ciencia y el mercado cada vez se va ensanchando porque no tenemos suficientes personas que quieran asumir el riesgo científicos emprendedores que quieran pues o bien crear una empresa o transferir la tecnología o llegar a un acuerdo con una empresa que permita acortar el tiempo que se necesita para que un descubrimiento finalmente llegue al mercado y sobre esto he trabajado muchísimo y trabajo y hay algunas diferentes acciones para cambiar un poco la idea del emprendedor mirar este es Kevin Rose que por cierto conozco que es un chaval estupendo nada contra él pero esta portada de esta poco ilustra la imagen de un emprendedor ¿verdad? un chico joven americano que levanta o que consigue muchísimo dinero en el menor periodo de tiempo posible 60 millones en 18 meses y a mí me gustaría cambiar la imagen que tenemos del emprendedor me gustaría que fueran emprendedoras que fueran científicas y que resolvieran problemas reales no que siguieran creando aplicaciones del móvil para que perdiéramos más tiempo delante de una pantalla y para ayudar a llegar aquí participado por ejemplo en caso de que alguna persona esté considerando crear una empresa una serie de entrevistas de podcast que realizó Nature a una serie de científicos emprendedores y la verdad que para mí ha sido una experiencia increíble que una revista como Nature me invitara a compartir con todos pues algunos consejos y trucos sobre cómo crear una empresa desde el laboratorio y en un compromiso más personal como dijo Gema al principio he creado un programa Celera un programa de tres años que es un regalo para 10 jóvenes de nuestro país cada año un programa totalmente gratuito que da recursos formación y oportunidades a jóvenes realmente excepcionales que lo que quieren es aplicar tecnología ciencia para cambiar el mundo simplemente poniéndolos juntos la verdad que están haciendo cosas extraordinarias esta es la imagen de ellos la verdad que estoy súper orgulloso de compartir sus historias y el crecimiento personal que después ya de siete años estamos viendo en plena pandemia algunos de ellos están haciendo cosas extraordinarias como por ejemplo Ignacio que ha conseguido más de 100 millones de dólares este año para crear su propia empresa o el caso de Javier que en plena pandemia empezó a construir el primer respiratorio aprobado por las oportunidades para poder hacer frente a titulares como este que había que dejar de intubar a algunos enfermos porque no había respiradores para todos empezamos a trabajar en este prototipo de madera muy sencillo y poco después pues ya pudimos probar en pacientes en hospitales el primer respirador aprobado por las autoridades españolas que de hecho ha pasado todos los test ha sido un esfuerzo enorme y que ya y esto es lo realmente sorprendente el 10 de abril un mes después de la declaración del estado de alarma pues los chavales de acelerar pudieron entregar ya las primeras unidades en un hospital la verdad que la satisfacción que me dio pues esta experiencia fue realmente increíble hemos donado también respiradores a otros países como en este caso Ecuador que están sufriendo la escasez de respiradores en un momento muy grave de la pandemia y aquí vemos al presidente Vizcarra es el presidente de Perú recibiendo algunos de nuestros respiradores en Lima y todo esto os lo digo por que mirar algunas veces se nos dice que o bien uno trabaja en la industria o bien en la academia yo insisto mucho en que hay una tercera vía que es posible hacer ciencia ser profesor y también ser un emprendedor que a veces involucra crear una empresa otras veces un contrato con una compañía local o bien una transferencia de tecnología a través de una patente porque los científicos no podemos seguir pensando que nosotros solo estudiamos la naturaleza y que los demás la tienen que salvar que vivimos en una torre de marfil o torre de libros y que los problemas del mundo no nos afectan esta misma semana publicamos el artículo que os recomiendo enseñamos a un los investigantes los lectores los modelos van a dar forma a tu carrera en el que os cuento bueno pues cómo identificar aquellas personas que os van a inspirar y ayudar en vuestra carrera profesional y cuento la historia de dos de ellos de dos de mis modelos Ernst Cohen el tercer presidente de la JUPAC una persona que trabajó durante toda su vida para que los alemanes pudieran incorporarse a la JUPAC recordar que Fritz Haber y Alemania utilizó pues armas químicas en la primera guerra mundial y Ernst Cohen consiguió que la comunidad internacional admitiera a Alemania a la JUPAC tristemente en 1944 fue arrestado por los nazis y murió en Auschwitz en una cámara de gas y también a Enrique Moles al padre de la química en nuestro país tuvo un compromiso indudable con la ciencia en nuestro país y que también no solamente tuvo que exiliarse sino que luego fue represaliado y ahora me gustaría contaros para terminar en este tiempo minutos lo que hacemos en la JUPAC por ti que hacemos en la JUPAC por la química por la profesión y voy a empezar con un vídeo que seguro que muchos de vosotros reconoceréis aquellos que seguís Crash Course que seguís a este youtuber que explica química porque en uno de sus capítulos pues habla de la JUPAC y esta es un poco como lo describe os lo resumo él dice bueno no sé si os podréis imaginar que haya un grupo de químicos de científicos horribles que lo que hacen es complicarnos la vida con nombres extraños de sustancias y que su única misión en la vida es crear nombres complejos y dice bueno pues si ese grupo existe y además tiene nombre ese grupo es la Unión Internacional pura y aplicada es bueno aparte del chiste y de que bueno luego el vídeo evoluciona y explica que no que la química es que la JUPAC es muy importante para la química quería comenzar con ese vídeo para luego poneros esta imagen donde se ven las caras de los hombres y mujeres que dirigen la JUPAC esto es la Asamblea General de la JUPAC esta gente son fanáticos de la química fanáticos hasta puntos que no os podéis imaginar recuerdo las discusiones que tuvimos en la División de Química y Orgánica sobre el símbolo del elemento copernicio o bueno sobre cómo nombrar nuevos elementos o sobre cómo mejorar la ética y la diversidad en la química y es por gente como esta por la que decidí a presentarme a presidente y sin duda el mayor honor el mayor reconocimiento que he tenido en carrera profesional es que mis propios compañeros presión química me eligiera para recibirles ¿qué es lo que hacemos en la JUPAC? bueno fundamentalmente lo más importante es generar información verificada los datos los datos que utilizamos a día de hoy los pesos atómicos las constantes de seguridad datos cinéticos termodinámicos de toxicología todo esto lo hacemos desde hace más de 100 años con un grupo de más de 18.000 personas en todo el mundo de forma totalmente gratuita damos nombre a las cosas gracias a la JUPAC la química hoy tiene un idioma un lenguaje reconocido por todos estandarizamos los métodos químicos divulgamos y promocionamos la química y sin duda también generamos y compartimos los datos que son esenciales para la química os invito a todos que visitéis nuestra página web la página de la JUPAC jupac.org hacemos también cosas muy importantes como el año internacional de la tabla periódica y la imagen que tengo de Nigeria durante las dificultades durante el año internacional de la tabla periódica la imagen de estas chicas la verdad que no es igual de fácil promocionar la química en nuestro país que en algunos países donde por ejemplo las mujeres a día de hoy no pueden estudiar nuestra profesión nuestra disciplina organizamos también congresos publicamos todos estos datos y esto es importante los ponemos gratuitos para todo el mundo mirar lo digo sobre todo para los estudiantes si un día tenéis una duda de lo que significa cualquier cosa en química no tenéis más que venir aquí a goldbook libro de oro goldbook punto jupac punto org ponéis aquí la palabra sobre la que tenéis una duda y de repente os va a aparecer la definición de la yupac más de 7000 términos están puestos de forma totalmente gratuita no hay que registrarse no hay que poner correo aquí por ejemplo os muestro un ejemplo quiralidad uno pone quiralidad y no solamente le aparece la definición sino también en el caso de que haya unidades aparecen las unidades las referencias y si quiere uno leer más tiene el documento de la yupac donde todo se explica durante la pandemia teníamos un gran esfuerzo por contar cuál ha sido la química no solamente del coronavirus polisacáridos que cubren en la superficie de las proteínas el ARN mensajero sino también la química que está en las vacunas un aspecto muy muy importante toda esta información está en nuestra página web y estos webinars en nuestro canal de YouTube hemos creado también una plataforma para que los jóvenes puedan contar sus propias experiencias y preocupaciones se llama Ken Voices donde los jóvenes se ponen de acuerdo para llevar a cabo sus propios proyectos relacionados con la clínica y también hemos llevado a cabo y esto está abierto y os invito a todos a participar a un concurso online sobre la tabla periódica en el documento y participar en un concurso mundial en el que han participado ya más de 200.000 jóvenes de más de 160 millones con preguntas muy muy interesantes sobre los elementos de la tabla periódica algunas muy divertidas algunas muy difíciles y os invito a que juguéis y participéis en el concurso mundial sobre tabla periódica el día mundial de la mujer y la niña en la ciencia llevamos a cabo un desayuno global en el que han participado más de 300 ciudades incluidos Mosul Kabul países donde las mujeres tienen muchos problemas para llevar a cabo su carrera profesional en la ciencia y aquí vemos imágenes de este desayuno concretos en Madeira en el que bueno es muy sencillo es un desayuno en el que hombres y mujeres se juntan para hablar sobre las dificultades profesionales de las mujeres bien en la academia o en la industria se conectan con ciudades de todo el mundo y comparten experiencias proyectos y mejores prácticas también cada año presentamos aquellas tecnologías químicas más importante que pensamos que están cambiando la industria yo recomiendo a los estudiantes que echéis un ojo a estas 10 tecnologías del futuro de la química porque van a definir nuestra profesión y todos los años lanzamos esta lista y la explicamos con mucho detalle y para que sea posible lo que os decía antes de un futuro digital y que la inteligencia artificial nos ayude como herramienta a diseñar mejores experimentos necesitamos crear un lenguaje un libro de la YUPAC para máquinas porque la nomenclatura que todos habéis estudiado y que espero que sepáis está pensada para humanos si queremos que los ordenadores puedan usar datos y entender bien nuestros estudios es una nomenclatura química para máquinas y eso es lo que estamos haciendo en la YUPAC INCHI de International Chemical Ventifier es un conjunto de letras números y símbolos que define de forma inequívoca cualquier sustancia su composición sus enlaces su estructura tridimensional para que las máquinas puedan reconocer esa rica historia de la química que mencionaba anteriormente este ha sido este ha sido el tema central el tema central de nuestra asamblea general porque mirar y este es el tema leve al final de mi presentación de la misma manera que las máquinas nos han ayudado a darle contexto y a completar el cuadro de ronda nocturna necesitamos también completar la imagen que tenemos de la química con la diversidad con la sostenibilidad y por eso os animo a los más jóvenes a que todos estos conocimientos que estáis adquiriendo en la universidad más los que vosotros podéis adquirir por favor ser protagonistas de vuestra propia formación ponedlo siempre en el contexto de cómo podéis contribuir cada uno de vosotros a solucionar los grandes problemas que enfrentamos porque hay una química más allá de la capa de Valencia una química que tiene que ver con el medio ambiente con el cambio climático con la resistencia a antibióticos con la contaminación todos esos grandes problemas que nos afectan van mucho más allá de la capa de Valencia llegan al mundo y nos afectan a todos por eso mi recomendación esta es la última transparencia quizá la más filosófica pero creo que resume todo lo que os he dicho en vuestro futuro yo os recomiendo que utilicéis el microscopio y el telescopio el microscopio para estudiar de forma profunda para adquirir conocimientos con todo el detalle y todo el rigor que podáis cuanto más aprendáis cuanto más conceptos asimiléis mejores profesionales vais a ser el microscopio de conocer bien vuestra disciplina pero a la vez que utilicéis el telescopio para tener una visión amplia de vuestra profesión para que conectéis la química con todos los aspectos de la vida con la salud con la sostenibilidad con el cambio climático con el empleo con la economía para generar la industria química se acuye con el 5,3% al que genera 7,7% esta doble mirada sobre la química la mirada del microscopio del estudio riguroso con esfuerzo aprender cuanto más podáis mejor y a la vez tener esta visión amplia de la profesión bueno sin nada más espero que os haya resultado útil esta presentación que he preparado con mucho cariño y siento mucho no estar con todos vosotros allí espero que pronto esto lo podamos resolver y acompañaros ahí en Palma y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta duda o comentario que me queráis hacer muchas gracias gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias la conferencia ha sido fantástica creo que nos dejas muchas cosas sobre las que reflexionar y bueno ahora abrimos un turno de preguntas que no sé muy bien cómo vamos a gestionar abrimos un turno de preguntas no sé si hay alguien en casa que quiera hacer alguna pregunta si no por el momento voy a escuchar yo ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me oyes? sí te oigo Gemma perfecto un poco tranquilo de lo que nos has estado hablando está claro que las inteligencias de química y la robótica van a formar un papel fundamental en el futuro ya no solo en nuestra disciplina como en cualquier otra no sé si crees oportuno que los alumnos de química reciban también formación en alguna de estas materias por ejemplo dado que también el emprendimiento es una salida importante para ellos y por ejemplo también tendría interés incluir algo de economía en el currículum de nuestros estudiantes y también él crees que sería más importante hacerlo muchas gracias Gemma no nos doy muy a favor de reducir el contenido de la química yo creo que las horas que tenemos lectivas sobre todo en secundaria y luego también en la universidad para química bánica inorgánica analítica todas nuestras disciplinas tienen que estar centradas en el microscopio que los alumnos sean capaces de conocer la disciplina con profundidad y no quitar contenido para enseñarles emprendimiento economía o inteligencia artificial pero sin duda pero sin duda estas disciplinas van a ser fundamentales para su profesión por lo tanto creo que hay que buscar otros espacios que no supongan reducir las horas lectivas sobre lo que hace propio a la química porque el profesional químico tiene que saber de química eso es lo más importante buscar otros espacios otros espacios en cursos transversales porque el emprendimiento no es solamente propio para la química sino para también las ingenierías para la ciencia también para las humanidades dar oportunidades fuera de lo que son las horas lectivas en actividades extracurriculares para que el alumno pueda aprender sobre otras disciplinas y de nuevo que el alumno nunca sienta que a mí no me han dado esta información no es culpa mía hoy se puede aprender de todo de uno realmente los mejores cursos de aprendimiento están en internet los de MIT Stanford son gratuitos algunos de los mejores emprendedores del mundo ponen todo este contenido gratuito en internet hoy más que nunca la educación es democrática es uno que quiere mirar vídeos de gatitos y escuchar un premio Nobel es preciso de cada uno para resumirlo de forma breve no quitar horas lectivas no quitar contenido para dar otras disciplinas ponerlo de forma transversal para diferentes estudios luego que cada uno también gestione su tiempo para diseñar su propio proceso de aprendizaje gracias alguien más ¿alguien más? ¿sí? 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 yo no tengo no os preocupéis todo esto lo resolvemos la próxima vez que voy a estar físicamente aquí es culpa mía de no estar ¿qué características crees que tiene que tener un científico para ser un buen emprendedor? muy bien aprovecho para despedirme del IES Baltasar Porcel que veo que ya están saliendo los alumnos y muchas gracias al profe por haberse unido del IES Baltasar Porcel gracias por haber nos acompañado hoy bueno ¿cuáles son las características del científico emprendedor? mira en primer lugar un emprendedor lo que tiene que entender es que él o ella no tiene que saberlo todo seguramente el científico emprendedor no va a saber la economía y no va a tener experiencia en la gestión de equipos primero que se sienta a gusto porque no si quiere no tiene por qué dirigir su empresa si quiere no tiene por qué encargarse de la parte financiera lo primero es eso un científico emprendedor puede emprender y no dedicarse a una parte que él o ella no se sienta a gusto yo animo a todos aunque no se sientan preparados porque lo importante es crear un equipo capaz de llevarlo a cabo el científico es una parte pero no es toda la empresa y uno de los principales errores que cometen los científicos que montan empresas es que lo montan con otros científicos y todos en la empresa son científicos no buscar el experto en ventas el que va se ha quedado congelado javier ¿te oyes? elegir la empresa el que va a levantar la financiación primero dirigimos un grupo de investigación ¿sí? te oigo Gemma ¿me escuchas a mí? sí, tengo un momento pero ya está ya te hemos recuperado vale, perfecto lo siento no estaba diciendo que en mi opinión los profesores universitarios los profesores que dirigimos grupos de investigación somos de hecho emprendedores porque si lo pensamos tenemos que conseguir financiación gestionar equipos dar resultados en el tiempo y sin embargo pues no se nos forma para eso el día que uno decide montar un grupo de investigación nadie le enseña cómo hacerlo pero todos nos convertimos en emprendedores conseguimos financiación recursos equipos contratamos despedimos presentamos resultados ¿verdad? entonces bueno pues las características hay que ser eso la solución de riesgo gestión de equipos saber escuchar saber presentar y si no tiene uno todas las características tampoco pasa nada como digo solamente el científico es uno en un equipo más grande muchas gracias alguna pregunta ¿me han que escuchar? no, se despiden siempre vale ¿algo más? ahora pregunta sobre el programa acelera que diriges dice un poco ¿cuáles son las características que definen a esas personas que seleccionáis cada año para poder financiarles una parte de tener un cliente o en una serie ¿cómo hacéis la selección? muy bien pues mira en primer lugar decir que ahora mismo está abierto el proceso de selección lo abrimos la semana pasada los criterios es jóvenes que vivan en España y que tengan menos de 35 años no hace falta que sean españoles simplemente que vivan en nuestro país que apuesten por el país menores de 35 años de cualquier disciplina no hace falta que tengan ningún grado de estudios particular lo que buscamos son personas que tengan capacidad y ganas de hacer cosas extraordinarias algunos de ellos han hecho ya cosas realmente muy notables pero también estamos buscando digamos diamantes en bruto personas que todavía no hayan hecho cosas muy destacables pero que veamos esa pasión esas ganas y además tenemos la vocación de identificarlos pues fuera de Madrid fuera de Barcelona porque allí hay muchísimas más oportunidades hay más programas de aceleración y lo que queremos hacer es identificar a esos jóvenes realmente por los que realmente merece la pena regalarles tres años totalmente gratuitos de información de oportunidades meterlos dentro de una comunidad de aceleración con gente también con unos sueños increíbles o sea que desde el punto de vista de las bases es bien sencillo menor de 35 años sin vivir en España solo eso ¿qué buscamos? pues eso gente por la que merezca la pena buscar así de sencillo gracias hay Jennifer creo que quería hacer una pregunta está en el chat ya está en el chat bueno aquí tenemos una pregunta que dice que bueno le ha parecido una charla muy interesante y muy motivadora y se interesan por el proyecto que hizo en Estados Unidos y la alumna pregunta dice creo que es evidente la necesidad de frenar el cambio climático y tomar acciones contra este pero fue sencillo a la hora de proponer el proyecto respecto a que las grandes empresas buscan ahorrar capital en vez de invertirlo en nuevas tecnologías en pro del medio ambiente muy buena pregunta tiene totalmente toda la razón y la única razón por la que mi empresa tuvo éxito es que lo que no se transforma en CO2 lo que ahorramos que no se transforma en CO2 se transforma en productos útiles eso es lo que hace la catálisis la catálisis hace que los procesos sean más selectivos producir más de lo que queremos y así la refinería generaba como digo 20 o 50 millones de dólares de valor añadido de beneficio y a la vez se reducía CO2 o sea es un proceso catalítico que lo que no se desperdicia en forma de coque y CO2 se conserva como beneficio económico y por eso teníamos un caso de negocio por eso me pareció evidente cuando estaba en MIT que debía montar una empresa porque se aunaba la mejora para el medio ambiente y el beneficio para la empresa y eso es lo que nos permitió pues eso generar una empresa venderla y tener un bueno desde luego la persona que me ha hecho la pregunta tiene toda la razón por el medio mero hecho de reducir las emisiones de CO2 pues muchas empresas tendrían más problemas aunque también se podría hacer un caso en este sentido por las ayudas que hay a las reducciones de CO2 pero en nuestro caso era muy evidente porque lo que decíamos es no quemes tu materia prima y la desperdicias como CO2 sino utilízala para producir aquello que quieres muy bien muchas gracias gracias bien bueno pues yo una última pregunta en solo bueno pues la COVID nos ha acompañado durante muchos meses la química como decíamos al principio yo creo que ha hecho aportaciones fundamentales ¿no? a dar soluciones a este problema no siempre visibilizadas ¿no? cosas que se ven como más o que se asocian a otras disciplinas cuando en realidad hay mucha química detrás de ellas ¿tú crees que ha cambiado a la industria química ha afectado en alguna manera a la industria química la pandemia y de qué manera? mira el viernes estuve en Expoquimia que es la gran feria de la química en nuestro país y la segunda más importante de Europa sin duda sin duda pude hablar con Carles Navarro que es el presidente de Expoquimia presidente de BAX en España y un poco el resumen de esa conversación y de lo que viene en Expoquimia es que ahora la industria química es mucho más consciente de las cadenas de producción son mucho más volátiles han tenido que cerrar plantas por ejemplo de pinturas me dijeron en Ciudad Real porque la automoción no tiene los famosos microchips y se están produciendo menos coches el precio del crudo cayó a menos 38 dólares en un momento no hacía falta crudo en el mundo se acumulaban los coches se acumulaban otros puntos doblar lo sube esto que ha pedido la industria química en mi opinión durante la pandemia es que debe estar mucho más preparada a disrupciones que no podía anticipar mayor volatilidad de precios cadenas de producción mucho más complejas pero me gustaría terminar con una nota positiva el año pasado como sabéis desgraciadamente aumentó muchísimo el paro en nuestro país en el sector químico aumentó el empleo durante la pandemia se generaron puestos de trabajo en el sector químico aumentó un 2% el empleo porque fue la industria química la que no cerró la que nos dio las mascarillas que contienen polietileno que contienen plásticos de protección los geles hidroalcohólicos la química que está en las vacunas la hidrosometrona que está para combatir la tormenta de citosinas que produce la COVID la química estuvo en la primera línea de batalla y por eso la química no paró la industria química de hecho produjo más durante la pandemia produjo también diferente no produjo combustibles porque no nos movíamos pero producía material de producción y supo adaptarse en cuestión de semanas y generar empleo yo creo que podemos sentirnos todos muy orgullosos de que la industria que respondió muchas gracias Javier sé que te tienes que ir tengo que hacer ya hace 10 minutos efectivamente bueno pues ¿crees que para tener un futuro en química hay que salir de España? Depende del futuro pero para hacer investigación puntera sin duda hay que irse afuera lo ideal sería poder también luego volver con condiciones laborales dignas pero yo creo que la formación en química como en cualquier otra ciencia se tiene que hacer no en uno o dos países sino en muchos países yo me he formado en tres o cuatro países diferentes creo que hay que irse fuera creo que hay que conocer cómo se trabaja en otros países ir a los mejores laboratorios del mundo algunos están en nuestro país pero otros claramente están fuera pero si lo que te refieres es a esos 12.000 jóvenes que hemos perdido desde la anterior crisis porque no han podido desarrollar su carrera científica en nuestro país pues claramente si nos han ido 12.000 jóvenes que no pueden volver es porque en España no tenemos capacidad de asimilar el enorme talento que generan las universidades generan profesionales que se rifan en todo el mundo y que formamos en nuestro país y el mayor reto yo creo que ahora con los fondos de recuperación este mayor presupuesto de la historia del Ministerio de Ciencia consiste en hacer España atractiva al talento eso es como resumo un poco el gran reto que tenemos para el futuro del país hacer España atractiva al talento lo es para los alemanes lo es para disfrutar de las vacaciones el sector inmobiliario y hacer a España el talento para que en España pasen cosas interesantes no solamente cosas agradables sino también cosas interesantes bueno y con esto Gemma si me permites me voy a despedir un mensaje sobre todo los que se han escuchado desafortunadamente la química es la gran aventura de nuestro tiempo no es verdad que la ciencia haya resucitado todos los problemas pero solo a través de la ciencia vamos a entenderlo y vamos a poder combatirlos con evidencia y con interés y por eso os animo a todos que dediquéis vuestra vida visión y vuestro tiempo a la ciencia ser científico ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido es la mayor aventura de nuestro tiempo me ha permitido conocer gente extraordinaria gente muy inteligente hacer cosas que de otra manera nunca podría haber hecho por lo tanto ahora comenzáis una aventura cuanto más le pongáis más vais a sacar y con eso bueno pues me despido de todos vosotros os doy las gracias por la oportunidad siento mucho no haber podido estar ahí con todos vosotros hoy pero Gema me comprometo a ir tan pronto como la pandemia sea ya historia bueno pues muchas gracias gracias a todos un abrazo muy fuerte 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 un abrazo muy fuerte